Yo tengo una burra parda que me acompaña a donde vaya Más bien me la llevo a fuerzas pues es mañosa la condenada Ella no quiere hacer nada, no más echada ella quiere estar Pero cuando ya tiene hambre nadie la para de rebuznar Yo ya estoy bien enfadado pues come mucho y no sé qué hacer Pienso que si me le arrimo a mí la burra me va a comer Cuando le pongo la silla para llevarme la trabaca Ella rebuzna y repara si me le subo me quiere tumbar Un día por la mañana ella cargaba un costal de maíz La carga no era pesada pero ella no la quería llevar De pronto por el camino a un burro pardo alcanzó a mirar Ella me tumbó la carga y con el burro se fue a juntar Maldita burra mañosa yo le gritaba sin descansar Era muy enamorada y descarada, eso ni hablar Ahora está castigada, bien amarrada y sin beber agua Por coqueta por mañosa burra huevona y enamorada Pero a mi burra la quiero aunque sea huevona y me haga enojar Porque mi burrilla parda es un recuerdo de mi apa Y cuando murió mi padre tres burros pardos él me dejó Fue la herencia de mi viejo para que de ellos viviera yo Fue la herencia de mi viejo para que de ellos viviera yo Para que de ellos viviera yo Para que de ellos viviera yo